Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. Continuamos con lo dice el pueblo ya en la parte final. Gracias por continuar con nosotros. ¿Recuerdan el casto, tú que hablabas ahorita de Toquicha? Sí, sí. Donde el santuario, creo que la Virgen de la Altagracia. Sí, eso es Jarabacoa, donde le dicen el puerto. La Virgen del puerto, ahí exactamente. En Jarabacoa, donde ella se vio con unas imágenes y fue, bueno, fue llamada hasta a que tuvo que hacer, que fue lo que le pusieron a ella, hacer perdón, no sé qué otras cosas. Sí, le dieron su castigo. No le hicieron la vega por un tiempo, pero vaya, ¿qué castigo es ese? Y la citaron en la fiscalía, claro. Sí, pero verdad, entonces, miren lo que trae cuando influencers en jóvenes, en la gente, hacen las cosas como no deben ser. Entonces los otros también imitan. Ahora, hay unas imágenes, que están en las redes sociales, donde se ven dos muchachas besándose en el santuario de la Virgen de Nuestra Señora de la Altagracia y justamente donde fue Toquicha, ahí en Jarabacoa. Esto es parte de lo que muchas veces se comienza a imitar por parte, bueno, de la gente que tiene tantos seguidores, sobre todo en las redes sociales. Ahí está el efecto Toquicha. ¿Qué le van a hacer a estas dos jóvenes ahora? También le van a prohibir ir a la vega. Darles el camiento porque no se puede esto. El mal ejemplo. En un estudio de Harvard, ¿qué es lo que dice? Ay, ¿qué dice ya? De no bañarse a diario. Vamos a hablar mañana de eso. Un estudio de Harvard dice que usted no... Bueno, no es recomendable. Que no es recomendable bañarse. Hay que inventar tan locos. Hay que bañarse a diario, varias veces a día. Yo me gastaría, pero... ¿Quién duerme sin bañarse? Muchísima gente. No, no, así no. Que no se bañen. Nos vemos, señores. Hasta mañana, viernes, si Dios los permite. Bye, bye. Hasta mañana. Comando 88. Presento.